Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo y quizá último de me parten la madre tres veces. La uno vez fue el jefe, la dos vez fue la historia triste y la tres vez fue que mientras entrenaba gasté el objeto de resurrección porque no me estaba fijando, así que tuve que volver atrás en el tiempo y entrenar desde cero. La verdad, ya no recuerdo a qué nivel empezamos el entrenamiento, pero ahora la cosa... Creo que nunca habíamos abierto este mapa. Recuperar Omega, no es tan caro, pero es bastante caro. Bueno, bueno, uy mierda, que sanarlo cura todo. ¡No! ¡No! ¡Pelotudo! ¡El rango de los huevos! ¡Te quedas sin objetos y no curas! Vale, perdón. Siempre se me olvida que además lo tienen los dos. Siempre se me olvida que sanar sana prácticamente todo. Así que... Sí. Hemos tenido varias situaciones en las que nos habríamos librado de problemas y no lo hice. Ups. Venga. Pues la otra cosa que descubrí que era guay era esta cosa de aquí, que me acerqué y me salió el mensaje. Este agujero oscuro y estrecho parece llevar al cine. Meterte dentro, así que, ¿sabéis? A tope salimos de aquí. Ninguna persona normal cabría por ahí. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué mala hostia! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Era por qué? ¿O era el hermano? Porque estoy un poco jodido, la verdad. Me acabo de... ¡Oh! ¡Era falaz! ¡Nyejejejejejeje! ¡Un ñey y ocho Gs! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Cómo me place veros de nuevo! ¡No, espera! Volvemos a vernos, dice falaz. Mierda, el último combate lo hice sin magia. Y me quitaron un montón de vida que no me tendrían por qué haber quitado. ¡Ese ñejejejeje! ¡Es una refinada tortura física que vais a sufrir! Dice a continuación, he renacido como una increíble, impecable, poderosa y letal arma definitiva. ¡Mierda! Si lo sé, llego entero de vida. Podría. Por tanto, mi victoria será absoluta y totalmente incuestionable. Añade para rematar. Pienso poner fin a vuestra triste historia. Vuestro sufrimiento será inimaginable y se prolongará de manera indefinida hasta que acabe con vosotros. Es lo que acaba de decir. Vale. Y ahora, ¡preparaos! Falaz está listo para el combate. ¡Preparaos! ¡Ok! Bueno, se puede manejar porque no estamos tan mal de vida. ¡Uh! Sí que es milagroso, ¿sí? Sí, seguir. Cosa de seguir. ¡Ah! Tenemos muy mermada la fuerza ahora, ¿eh? Igual debería darle una tartaleta mágica a Lucas y que nos vuelva a subir la fuerza. Si no, no vamos a acabar nunca. ¡Ah! ¡Bien! ¡Cuánto antes lo digo! Tío, lo de perder el recuerdo de Ionia me dio pena, pero... En fin, ya fue. Si fallé, fallé. Gente, hay que aceptarlo. Falaz milagroso se quedó sin fuerza. Tío, cuando veo bajar la vida todo rápido, me bloqueo y no me da tiempo hacerlo, ¿eh? Lucas y compañía obtuvieron 28.000 puntos de experiencia. Bien. Estoy triste por el recuerdo de Ionia. Bueno, Ionia salvó a Lucas. Es bonito pensar en eso, supongo. ¡Cáete a la basura, anda! ¡Asco de bicho! No hará falta traducir eso. Después de todo, no son palabras sino gimoteos. ¡He sido derrotado, caballeros! Bueno, realmente no. Es solo que sois detestables. Yo estoy cansado de pelear. Cansado de todo este juego. Eso es, no es más que un juego. El juego del amo Porky. ¿Por qué es Mother? Tendré que ir a partirle la madre. ¡Tres! Vosotros aún seguís dentro del juego en cuanto a mí. Puede que ya haya perdido. Aunque no lo sé con certeza. La llama de mi vida se desvanece. No creo que volvamos a encontrarnos. Ni siquiera en combate, afirma Falaz. Añade con un hilo de voz. Falaz, procede a desplomarse. Eso lo has... Eso lo has transcrito también. Soy una intérprete. Por ahora que... Pero ahora que Falaz se ha ido, mi trabajo aquí ha terminado. Espero que se le acabe el combustible. Por favor, no me persigáis. Hasta siempre. No, 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 no. Ahora voy a matar al jefe secreto. Ahora voy a matar al jefe secreto. ¿Sabes cómo te digo? ¿Conoces la clave para ligar? ¿Que no? ¿Cuántos años tienes? ¿Con mi curso? ¿Con mi curso de ligoteos de 2.000 dólares? Pues vete espabilando, zoquete. Las chicas quieren tus tíos responsables. Sí, a las chicas les gustan los responsables y los muy buenos. Y los... Los malotes salvajes. No se comen un rasgo. ¿Que si tienes lo que hace falta para hacerlo? Idiota. Averíguale tú mismo. Piensa si realmente eres alguien responsable. Corta el rollo y deja de hacerme preguntas. Te he dicho que lo averigües tú mismo. Usa el coco. Tuca madera, tuca madera. No pienso tocarte nada. No, amor, no tiene sentido. ¿Vale? Ostras, ahora que hice lo de es ñoña pero siniestra. Ay, por Dios. Encontré el otro día que lo puse en Twitter, ¿vale? Que leyendo del Señor de los Anillos en inglés tenemos aquí. Parece que están un poco por encima de mis gustos o disgustos, por decirlo de alguna manera, respondió Sam lentamente. No creo que importe lo que piense sobre ellos. Son bastante distintos a lo que esperaba. Tan viejos y tan jóvenes. Tan gays y tristes. Hablando de los elfos. Y luego... Y luego... Puedes decir lo que quieras, Gaffer. Pero... Es un lugar marica. Y su gente es todavía más marica. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Os explico. Os explico. Esto fue lo que escribió Tolkien. Pero... Pero... Y tiene gracia porque además habíamos hablado acerca del Tolkien homófobo. Que no lo era. Estos significados... Estas palabras han cambiado de... De significado con el paso del tiempo. Estos significados han cambiado de tiempo con el paso de palabra. Eh... Gay... Significaba feliz. ¿Vale? Hace décadas. Cuando se escribió el libro. Los pica piedra. La canción dice... We'll have a gay all time. Tendremos un viejo tiempo gay. Un viejo tiempo feliz. Y queer... Que es marica ahora. En su momento era extraño, peculiar, raro. Entonces aquí están diciendo... Tan... Eh... Tan felices y tan tristes. Y aquí están diciendo que el lugar es raro. Pero la gente es más rara todavía. Y yo no puedo con esa mierda, tío. Es que me mata. Es que me destruye. Y hay más cosas de la época. Siguiente parada. Ciudad gay. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta linterna... Todavía la estoy sujetando. ¡Qué luz tan marica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¿Qué estará pasando? Afecta hasta a los puercaretos. ¡Cuchicheo, cuchicheo! ¡Chusma, chusma! ¡Chusma, chusma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fue sin querer, queriendo! ¡Pret! ¡Prut! ¡Ese es un Mr. Saturn! ¡Sí, sí! ¿Ves? Sí que lo era. ¡Hola, serpiente! ¡Ah! ¿Pretendíais pasar de largo e ignorarme, eh? ¡No, no, no, no! ¡Seis unos desalmados! ¡Soy yo, yo! Seguro que ya he pasado delante de ellas más de una vez y no me di cuenta. La gente solía llamarme serpicuerda. ¿Lo habéis olvidado? Pensé que iba a ser gigante ahora. Bueno, pues yo no. Estoy un paso de convertirme en todo una serpientaza. Seré una serpientaza y vosotros los mismos de siempre. Juntos seremos imparables. Paciencia, amigos míos. No falta mucho. ¿Me estáis escuchando? ¡Feliz año nuevo! ¡Eh, no me ignoréis! ¡Eh, he dicho que feliz año nuevo! ¡No! ¡Hacedle caso, pobrecita! ¡El limoncio este! ¡Lucky! No esperéis que me acuerde de las voces que les puse. ¡Fue como hace diez capítulos! ¡Cuánto tiempo, holgazán! ¡Dichosos los ojos! ¡Hemos dado algunos conciertos bastante majos por nuestra cuenta! ¡Pero contigo aquí esto va a ser guau! ¡Lucky, te echamos mucho de menos! ¿Qué es de tu vida? Lucky, qué bueno verte de nuevo. Todos los seres vivos de estas islas han sido reunidos aquí en Nueva Pork. Espera, esa fue la que le puse al tío... ¡Mierda, se me olvidan sus voces! Es como un festival para celebrar el fin de toda existencia. Sí, estamos al corriente de los descerebrados planes de Porky. ¿Que cómo es posible? Pues porque no puedes engañar a un músico con semejantes gili gili chorradas. Eso es cierto. No sé quién es ese tal Porky, pero con los DCMC reunidos de nuevo no hay nada que temer. Bueno, pensándolo fríamente, puede que sí haya algo que temer. ¡Nah, el cuerno, no hay nada que temer! ¿Aún se las sabrá? ¡Ah, pero enséñamelos! ¡Eh, está el científico ahí, creo! ¡Eseñamelos! ¡Quiero verlos! ¡Eso le dije a ella! Vale. Eh, ¿dónde están Lucas, Kumatora y Bonnie? ¡Bien! ¡Uh, cómo brilla! Debe tener el foco encima. ¡Escuchad todos! ¡Puede que esta sea la última vez que nos oigáis tocar! ¡Y también puede que esta sea nuestra última actuación! Entonces tiene sentido. Pensé que se cortaría el aplauso. A todos vosotros, amantes de la música, reunidos aquí en este día tag especial. ¡Sois nuestra mayor felicidad! ¡Tonda goza! ¡Vamos a tocar hasta desmayarnos! ¡No! ¡Hasta que todos se desmayen! ¡Hasta el mismísimo final! ¡Dale! ¡Uh, no iremos a perder a Duster aquí! Pero, pero... Si se quedan inconscientes los que nos impedirían ir por el ascensor... ¡Buah, qué temazo, ¿no? ¡Uh! ¡Dale! ¡Ve cómo lo viven! Digo, si se quedan inconscientes los demás, podríamos meternos en el ascensor para ir a donde queramos. ¿Sabéis cómo os digo? Sí, creo que... ¡Parece que alguien nos ha saboteado el concierto! Ya me parecía a mí. ¡Uh! ¡Maripilia, recepción! ¡Porky! ¡Atención, mis queridos corderillos! En el interior de la torre, porky, el juego final ha empezado. Haced acopio de vuestra lastimosa sabiduría y patético coraje y subid al piso 100. Eso sí, nos garantizo que el ascensor funcione como vosotros esperáis. Así que de eso iba la reparación. ¡Has estado esperando en el piso 100! Nivel 63. Yo creo que es buen nivel, ¿no? Malo será. A ver, son un poco duros los bichos de aquí. Parece un regalo, pero no puedes abrirlo, ni usarlo, ni llevártelo. Bueno, es un regalo preparado. ¡Qué cojones! ¡Los sirenos también los hizo porky, gente! ¿Quieres oxígeno por los viejos tiempos? ¡No! ¡Oxígeno! Y si le digo que sí, ¿qué pasa? ¡Pero te... ¡Y lo hacen todos! ¡Y lo hacen todos! Entonces eran... Sí, sí que lo eran. Vale. Estas no me darán besos, ¿no? Esto es un punto de reunión para fans del amo porky. ¿Sois lo suficientemente fans como para abrirle vuestro corazón y decirte quiero amo porky? Entonces deja de marodear y largo de aquí. ¡Me trabajas a hacerle cosquillas al amo porky! Sí, ya me imagino dónde. El amo porky adora estas patatas porcinas bañadas en chocolate. Con razón está como está. ¿No sería genial que el amo porky te hubiese controlado sobre todo? No, sería horrible. ¡Atención, por favor! ¡Tenemos unos niños extraviados! ¡El repelente Lucas y sus amigotes parecen haberse perdido en la sala de fans! ¡Llamando a Lucas y compañía! ¡Llamando a Lucas y compañía! ¡Ven a dar mis ocien inmediatamente si os atrevéis! ¡Qué asco das, puto! Ganas de partirte el hocico de puerco que te traes. ¿Y cómo era el romperle ese hocico de puerca? De Hermione. ¿Para gente pequeña o ya es la salida? Ok. Bienvenido, me alegro de verte. Yo a ti en estas circunstancias no. Un momento, ¿por qué digo esto? Esto es un baño. ¿Qué narices paso contigo? ¿Qué se está perdido aquí? ¿Por qué vienes acompañado? Y llega a ser un problema a la hora de hacerlos funcionales. Por eso en muchas zonas que los tienen similares hay una cola horrible en el baño de las chicas. ¿Ese sonido? ¡Wow! ¿Es esto? ¡Oh, no! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Así que volvió a aparecer la quimera. ¿Cómo puedo evitar a la quimera? Antes hizo un sonido, hizo como un clic, pero no sé si haría algo. A ver. Llegué de milagro. Menos mal que no viene. ¡Oh, tío! Perder esa velocidad. ¡Ah! ¡Qué puto asco! Perder esa velocidad. ¡Joder! ¿Por qué he perdido la velocidad de todos los personajes? ¡Oh! Eso ha sido una mierda. ¡Parece que las estáis pasando, canutas! Yo ahora mismo estoy deprimido, porque... ¿Está gustando mi masmorra especial para meones? En fin, tengo más de noticias para vosotros. ¡El lugar en el que estáis no es el piso 100! ¡Os he engañado! ¡Ay, Dios mío! Me ha engañado completamente. Pensé que era el piso 100. ¡Ah! ¡Seis como manos andando en círculos por la palma de mi mano! ¡Ahora permitidme imitaros al auténtico piso 100! ¡Suele ya los censores, espero! Guardar. Es que no tengo ni idea de cuándo, coño, perdí yo el puto yo-yo. Bueno, ahora me ha aumentado mucho el ataque. ¡Eh! ¡La mayipsi traidora! ¡Qué poco tacto tenéis, chicos! ¡Salid de ahí! ¡Súbid al siguiente ascensor! ¡Dirigid a solo el títico piso 100! ¡Plátanos! ¡Falaz! ¡Falaz era la mayipsi falsa! Hay algo en el suelo. ¿Cogerlo? Sí. Hoja y pintalabios. ¡De falaz! ¿Dónde los tengo? Los tiene Bonnie. ¡Vamos! ¡Ah! Se los tendría que haber cambiado antes. Ahora ya es tarde. ¡Buah! Hay un montón de objetos, además. A ver, ¿qué son? ¡Plátano lujoso! No me pienso resbalar con tus plátanos, Falaz. ¡Qué hijo de puta! ¡Uy! Un ratón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde estará Locrea? ¡Oh, yo! ¡Locrea salía a cuidar de mí! ¡Ese ñejejeje! Eso yo daba miedo. Así que desde fuera podía parecer una mala persona. ¡Que lo era! Maltrataba al mono. Pero siempre se portó bien conmigo. ¿Creéis que volverá pronto a casa? Estoy tan solo. Me da pena. Pero desde luego buena gente no era. ¿Por qué haría esto entonces? ¿Habría algún motivo por el que hizo estas cosas? Este ascensor va hacia arriba. Montar. Un suscriptor le daba like. Ajá. Ajá. Un suscriptor le daba like. Sí, sí, sí. Rango es genial. Hola a todos. Aquí Rango en el que ya casi, casi, casi sí que muy probablemente será el último capítulo de Mother 3. Hoy le partiremos la madre al puto Porky. Bien. Me di cuenta de una cosa mientras editaba el capítulo anterior. Fue el otro día, así que no me acuerdo bien de si ya era justo ahora cuando se veía. Pero que fue en plan de... Hostia. ¡Qué bueno! ¡No! No tendré que repetir... A ver. Estaba justo después de guardar. Así que en realidad no pierdo nada de avance. Pero... Esto cuando vaya para arriba... ¿Tengo que volver a pasarme todos los pisos? Pues menos mal que guardé. ¡Menos mal que guardé! Joder, qué susto. ¡Wow! Y las ovejas y los pollos, ¿por qué? Y hay una señora al revés. Gracias, Amo Porky. No es interesante. A mí me parece bastante interesante esto, ¿eh? Saber que incluso una gallina como yo puede ser útil al Amo Porky me hace muy feliz. ¡Qué mal rollo! Algún día me convertiré en porcareto y crearé un nuevo mundo y mejor. Por y para el amo Porky. ¡Qué mal rollo! ¡Qué gustito! ¡Qué gustito! ¿Qué le estás haciendo, Porky? Este es M.A. Este es M.A. El del equipo A. Edi. Y luego hay un camino con luces y yo no lo veo, ¿sabes? Si me meto entre matorrales. Pero soy el chofer de la larga limusina que le trajo a la ciudad. ¿Cómo coño lo he sabido? ¡Soy vidente! Me congratula que haya llegado tan lejos. Ahora valoraré si es usted digno o no de ver al Amo Porky. Sígame si es tan amable. Pues voy sin curar. Vale. ¿Tú quién eres y de qué vas? En la tarjeta del apuntador pone riete, riete. ¿Todo esto es gente falsa? Nada interesante. ¿Me puede ir? Juego en curso. Por favor, no abran esta puerta. Vale. Esto me pasa por hablar con él desde arriba. Al Amo Porky le encanta jugar. Así que usaré este super machacatopos. Para determinar si es usted digno de ser su compañero de juegos. Espero que no me hagan jugar al machacatopos de verdad. Soy muy torpe. Permítame explicarle las maravillosas reglas. Aquel que golpee más topos con su martillo mental. Botón A será el ganador. El Amo Porky adora esta palabra ganar. Si la palabra satisfacer significa algo para usted. Sabrá qué tiene que hacer. Me tengo que dejar ganar. Pero si tira usted la toalla, el Amo Porky se quedará muy disgustado. Entonces, ¿tengo que ganar? ¿Le han quedado claras las reglas? Vale. Los ojos inyectados en sangre. La puntuación del señorito Lucas. ¡Tachán! Totón de topos nueve. Vaya por Dios. He perdido por un poquito. Oh, cielos. Amo a Mini Porky. He ganado esta intensa partida por el ínfimo margen de un topo. Una partida reñidísima. Estoy sin palabras. Y ahora pasemos a otro divertido y excitante juego. ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco de niño! ¡Qué mal me cae! Vale. ¡Mírame! ¡Corre! ¡Puto, corre! ¡Corre! ¡Ah, ya por Dios! Por poquito. ¡Oh, cielos! ¡Ánimo a Mini Porky! ¡Amo a Mini Porky! ¡Ha ganado por un palmo! ¡Qué trepidante carrera! ¡Pasará a los anales de la historia! ¡Sí! ¡Anales quiero hacer! Muy bien. Pasemos, pues, al tercer y último juego. Odio muy fuerte al Porky este de los juegos, ¿eh? En los juegos muchas veces te ponen a malos, súper malvados, ¿no? Y soy el rey de la oscuridad y quiero la destrucción y no sé qué. Pero a quien me está causando dolor es este hijo de puta. O sea, quiero acabar con este crío. Señorito Lucas, ¿se puede saber qué pretende? Estamos de fuera de control. ¡Me cago en la vida! Se supone que tenía que inflar el globo, no su ego. Vale. Pues nada, no había que emplearse el 100%. No. Clap, clap, clap. A ver. Pese a su corta edad, es usted todo un talento. El amo Porky estará encantado de recibirle. Y yo sin curarme, mierda. Ahora vayan a presentar sus respetos, si son tan amables. Ahora viene el puteo, ¿no? Lucas, bienvenido a mi cuarto. Este es el auténtico piso cien al que tanto querías llegar. Bienvenidos, mis queridos y detestables pelmazos. Fui yo quien os invitó aquí. Así que sois libres de entrar si queréis. El caso es que he dado ordenes acabar con cualquier intruso a ese pequeño juguetito que tenéis delante. Resulta irónico tener que deciros adiós cuando yo he sido quien os ha invitado. Buah, qué ironía tan increíble. Pongámonoslo en marcha. ¡Saluda al exterminador porcino! Pues nada. Lástima no haberme curado. No tengo nada de magia para empezar este combate. Fuiste asaltado por el exterminador porcino. Dios, es enorme. A ver. Vamos a ver si nos podemos empañar de alguna forma. Tío, el roba escudos es el mejor objeto de este juego, ¿eh? ¡Toma! Bien, 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 bien. Para haber empezado con tan poquita magia y tal, si hubiéramos venido curados y tenido los objetos de curación y tal, habría sido facilísimo este tío. Quedó irreparable. 34.000 puntos de experiencia. Subimos todos. Nivel 66. 65. ¿En serio? Estaba seguro de que subíamos todos. ¡Te jodan! ¡Puto! Vale. Voy a dar unas vueltas, porque a veces después de caminar un rato... ¿No hay fiebre? Vale. No quería perderme un posible ataque. Yo creo que ya los tenemos todos. Bien. Ahora... No tengo nada de magia. Si no hay algo que me cure, en realidad, no sé si puedo hacer esto. No guardé después de usar los objetos, así que a las malas puedo ir hacia atrás y repetir la torre. ¿Sabéis? Si hace falta, lo hago y no gasto magia en la zona de las quimeras mecánicas. Y vengo potente para guardar los objetos y poder ir a por el jefe. Vamos. Uy, esta casita. Qué mona. ¿Subir al bote? Sí. ¿Y ese coche? Uy, está Nessie ahí. Mira. Bonnie está en plan de subir al rey del mundo. Un coche con unas bolsas o maletas encima. Un taxi. Nessie. Na, 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 na. Na, na, na. Vale. Es que me recordé el inicio de una canción de Mega Man. Una caja fuerte. Un ovni. A lo mejor estas son referencias de los juegos anteriores. Que ha ido encontrando y coleccionando por el universo o algo así. ¿Sabéis? Porque tiene mucha pinta, ¿no? De que me lo están presentando por algo. Pero no me suenan de nada. Así que... Sí, creo que los de los dibujos... No, los de la película que nos enseñaban. Estaban peleando contra un monstruo como este de aquí, ¿verdad? Quiero pensar. Porque si no, no entiendo esto. Uh, Yellow Sandmarine. Una... Máquina. No sé si es de las de tickets de tren o... O qué es. Una bicicleta. ¡Eh! Mr. Saturn. Lágrima que me daban los Mr. Saturn de base. Y lo mucho que los he querido. ¡Uy! ¡Qué mal rollo esa cosa! ¡Por Dios! ¡Goma! Quítame la de encima. ¡Uy! ¿Y eso qué es? Una cosita blanca y una cosita negra. ¿Tendrá que ver con los dragones? A lo mejor son pulgas... No sé. Vale. Hemos cruzado. Tiene que ser un lío para ir al baño desde aquí, ¿eh? En los baños ya visteis que estaban unos pisos por debajo. El principio del fin. El fin de todo. Míralo al puto. Es una especie de ser trascendental o algo así. ¡Seamos amigos! ¡Los cojones! Soy Porky. No soy más que un humilde niño. Buah, humilde, Rimo. Por favor, aceptadme. O sea, a lo mejor tiene alguna clase de historia triste por detrás, pero... A mí me da todo el mal rollo. Tratadme como una buena persona. Tratadme como a lo que soy. No. Eso no ha sido muy gentil. Pero bueno, yo tampoco lo soy. ¡Wow! ¡Era una bomba! ¡Hostias! Entiendo que todos son bombas. ¿Vale? ¡Oh, no! No, quiero perder el objeto de recuperarse. Eh... Tu ataca, tu ataca, tu ataca y tu cura, 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 cura. Eh... Carne para perro. ¿Qué queréis que...? ¡Oh, explotó! ¡Mierda! Ahora Lucas se va a morir. ¡Ah! ¡Rayos! Y no guardé porque no quería perder el tema. ¡Ah! Guardé... Llegué a guardar después del... ¡Ah! Vale. No voy a perder ese objeto. Aunque tenga que repetir el jefe, lo repito. Por lo menos esta vez no empiezo el combate... Atacando sin sentido. Eso es bueno. ¡Joder! ¿No será algo en plan de que le tendría que haber dicho que sí? ¡Oh! Subitamente unos tipos irrumpieron en la sala. Voy a decir yo que a lo mejor le tendría que haber dicho Sí, somos amigos y esto era imposible. ¡Los de CMC! Bakio saltó al frente. ¡Tondagosa! La cosa se pone épica cuando nosotros salimos a escena. Bakio ataca. ¡Shimmy Smith saltó al frente! Puede ser que ese tal Porky intenta usarnos para manipular al resto. ¡Es hora de poner fin a sus planes! ¡Shimmy Smith ataca! Porky quedó irreparable. ¿A él no le explotáis? Magic saltó al frente. No, creo que Magic es el que le puso para el igual. ¡No permitiremos que ese tipo de cosas salga con la suya! Más o menos son las voces, pero no correspondientes. Perdonadme. Magic ataca. Quedó irreparable. Saltó al frente. Vamos a hacerte pagar por todo el mal que has hecho. ¡Te vamos a dar la del pulpo! Bakio ataca. ¡Ganaste! ¡Bien! 16.000. Pues me parecen pocos, ¿eh? Para todo lo que hemos matado me parecen pocos. ¡Ay, nos subimos por poquito! ¡Es Flint! ¡Ve, Moni! ¡No, no, que lo necesitamos! Lucas, esta es la hora de la verdad. ¿Cómo es que os conocéis? Hemos logrado acorralar al enemigo. O quizá estamos juntos donde él quiere. Tampoco es que eso importe ahora. ¿Verdad, Aster? Ahí, ahí. Lame la mermelada. ¡No! ¡Hay noticias, gente! ¡Hay noticias! ¡Cuidado! ¿El alcalde qué hace aquí? Si era un capullo. Acercaos. Para que pueda observaros mejor. ¡Eres la abuelita! ¿Es una pantalla esa? ¿Es ese vuestro aspecto? Fui yo quien os trajo aquí a todos. Un viajero que ha sido testigo del pasado y el futuro. Soy el niño más listo, encantador y problemático que ha habido jamás. ¡El amo porco y minch! Él es medio robot ahora, a lo mejor. Y no es que no envejezca o haya ganado poderes hace poco, sino que ya es more machine now, Darman. Os doy la bienvenida de nuevo. Débiles parásitos con la pretensión de ser los últimos supervivientes de este mundo. ¡Chincha, chincha, chincha! ¡Oh! ¡Es un anciano! Está como en una cápsula controlando todo. Seguro que dejó de moverse cuando era un niño y no ha vuelto a mirarse a sí mismo siquiera. ¡Eseguisteis guardar vuestros recuerdos y crear un mundo nuevo en el que los errores de la humanidad no se repitiesen! ¡Lo que pasa es que necesitabais más capitalismo! ¿Cómo podéis ser tan estúpidos? No importa cuánto cambiéis las reglas o cuánto os neguéis a admitir la derrota. En final esas criaturas, esas personas, acabarán firmando su propia sentencia al sucumbir a la estupidez y a la maldad. Y entonces la humanidad desaparecerá. Podríais haber sido felices si hubieseis hecho como yo. Y obedecido a los egoístas y visionarios deseos de un gran héroe. Ese tío tiene la vida para unos seres cuya mente, cuerpo y corazón son tan débiles. Bueno, da igual. Pronto el telón caerá y pondrá fin a vuestra lamentable obra. Porque pronto el poder entre los poderes será mío. Tanto el mundo como sus habitantes están a mis pies. Y pienso acabar con todo gracias a ese poder sin límites. Aunque nos lo hemos pasado muy bien, os he dado más cancha de la que debería. Entenderlo, no quería que la diversión terminase demasiado rápido. Pero ahora que estamos cada cara no pienso contenerme. Oh mierda, he gastado magia pensando que me podía ir a curar. El juego no deja de putearme. Mi esclavo, mi exánime hijo, extraerá la aguja para mí. Y cuando lo haga, el dragón despertará y hará todo lo que yo quiera. Vale, entonces vosotros idiotas seréis reducidos a polvo cósmico. Recordadlo, siento brillantes. Y desapareceréis para siempre. En el fondo es una lástima. Pero si no lo hiciese, acabaría por morirme de puro aburrimiento. ¿Entendéis ahora la tristeza del amo Porky en su condición de deidad? ¿Y ese aviso qué significa? Míralo con el bigotón ese. ¿Ah? ¿Os gustan los dramas, no? Pues esto os va a encantar. ¡Flint, Lucas! Tengo buenas y malas noticias. ¡He encontrado a Klaus! ¡Pero está muerto y es un robot malvado! Al parecer, la séptima y última aguja se halla a gran profundidad bajo nuestros pies. Ah, no, este es el científico, no el alcalde. Me niego a seguir ayudándote. ¡Ah, bueno, entonces nada! ¿Tú también quieres extraerla, verdad, Lucas? ¿Por qué no vas a buscarla, entonces? Incluso te he dicho dónde encontrarla. Entonces lo lógico sería que estuviera en otro sitio o que sea que tú no puedes entrar sin mí. Eso hará que el juego sea aún más divertido. No obstante, creo que usaré mi atajo para salir con ventaja si no te importa. ¡Sí que me importa! ¡Vamos allá a ver quién llega antes! ¡Puedes usar el ascensor si quieres! ¡Chicha, chicha, chicha! Está yendo hacia arriba. Creo que esto es lo que es considerado ascensor. ¡Eh, mira, ahora vamos con Flynn también! ¡Sí, que se me sube la pala! ¡Me encanta el aspecto de Bonnie! ¡Y está la ruuuu! ¡Y da este lado, me cago en la puta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pon regeneración, Lucas! ¡Pon la regeneración, rápido! ¿Si nos morimos la regeneración? No, 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 creo que no. Bueno, antes de que termine de bajar la vida, sí. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Nos vamos a escoñar! ¡Uuuh! ¿Y Flint? ¡Ah, vale, está ahí, está ahí! Es que no lo reconocía, pensaba que era solo el sombrero. Ya le vi los pies. Bueno, pues la verdad es que asustó más de lo que era. Tenemos tanta vida que esto ya no es nada. Solo nos quita 80 pies. ¡Me ha hecho una mierda! Lucas, hay algo que me tiene preocupado. Creo que porque es malo. Voy a adelantarme, ¿de acuerdo? ¡No! ¡Es muy mala idea! Tan solo di sí y no hagas preguntas. ¡Vale! ¡Ay, mierda! ¡Se me da fatal eso de ir en contra de mi padre! Gracias. Siento tanto secretismo. Ya sabes lo de Klaus y vas a matarlo tú porque es tu hijo antes de que lo vea su hermano. Si tardo demasiado en regresar, seguid adelante sin mí. ¡No! ¡Pero qué necesidad hay, hombre! Porque es que me están dando un montón. ¡No! ¡Oh, putos! Estoy mirando a ver quién fue o desde dónde, a ver si se ve. ¡Vale! Está vivo, está vivo. Está calvo, no me lo esperaba. ¡Oh, putos bien! Él es enmascarado. Es Klaus. Ah, sí. Me había hecho una idea. Lucas, es tu hermano Klaus. No sé por qué obedece al tal Porky, pero por fin he encontrado al hijo que me arrebataron. Lucas, deberías estar contento. La mala noticia es que aunque ahora tienes hermano, ya no tienes padre. Por fin, por fin lo he encontrado. Flynn. La última aguja. Lucas, has de ser tú quien la extraiga. Te alcanzaré en un rato. No te preocupes por mí, extrae la aguja. Vale. ¿No hay una rana, tío, antes de pelear? ¡Guau! ¡Quietos! ¡Quietos ahí! ¡Dios, qué maldere das, cabrón! ¡Se supone que eras un cerdo, no una araña! Ya me he cansado de jueguecitos. ¡No dejaré que deis un paso más! No, no os preocupéis por la aguja. Mi adorable monstruito se dirige hacia ella mientras hablamos. ¿Qué se llama Klaus? ¿Que su nombre es Klaus? Casi suena como el nombre de una persona. No es más que una carcasa carente de vida. Es mi robot. El esclavo robot, el amo Porky. Hace todo lo que le digo. Solo responde a mi voluntad. Es mi doble. Ni siquiera sabe quién eres. Mierda. Vale, no vamos a tope, pero no estamos tan mal. Por fin. ¡Hala, viejo! ¿Qué haces ahora? Jamás moriré. Jamás moriré. Ni tampoco seré derrotado. Pero parece ser que mi máquina se ha quedado sin energía. ¡Ja, ja, ja, ja! Lucas. No habéis ganado. Que lo sepáis. Ahora voy a meterme en el interior de esta cápsula de seguridad absoluta. Cuando esté dentro, ningún ataque me hará el más mínimo efecto. Sé que estáis pensando. No hay nada en este mundo que sea absoluto. ¡Quéedmelo ahí! ¡Lo tenéis enfrente! La cápsula de seguridad absoluta que el Dr. Andontus y los Mr. Saturn fueron forzados a crear para mí. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Sólo para mí! El Dr. a lo mejor puso alguna salvaguarda. Lo va a aplastar la máquina, parece. Porky se introdujo en la cápsula de seguridad absoluta. ¿Puede...? O sea, ¿hay aire dentro? ¡Oh, cielos! ¿La quimera podría romper esto? Pese lo malo que es. Siento lástima por Porky. ¡Yo no! Si la cápsula de seguridad absoluta que los Mr. Saturn... Sí, la cápsula de seguridad absoluta que los Mr. Saturn y yo construimos. Protege a su pasajero de todo peligro. Pero es tal esa seguridad absoluta... ...que una vez se entra, ya no se puede volver a salir. La seguridad absoluta de esta cápsula es para los que están fuera de ella. Le dije a Porky que no debía usarla, pero en voz muy baja. ¡Buena! Ahora viviré eternamente en su interior en absoluta seguridad. En cierto modo, creo que ha encontrado lo que buscaba. ¿Tú qué opinas? ¿Es cruel de mi parte pensar así? No. ¿No? ¿Tú crees? ¡Qué curioso! Tenía la sensación de que sí. ¿Quieres hacerle rodar? No, no pasa nada. Es absolutamente seguro. ¡Rueda, rueda! Vale, ahora sí que está siendo un poco cruel. ¡Yopi, rueda, rueda! Se las ha tenido que hacer pasar putas el doctor. Ok. ¿Puedo hacerlo? Porque te saca la lengua desde el interior de la cápsula de seguridad absoluta. No tiene... Aún no se ha dado cuenta. No, no, claro. No pueden salir ni entrar ningunos tipos de rayos... De control desde la bola esa. Así que igual ya no tiene nada que ver con Porky. Bueno, la luz entra y sale de la cosa absoluta. El broche Franklin de Lucas reflejó el rayo contra el enmascarado. No aprendes, eh, puto. ¿De quién sería este broche y cómo lo conseguí? Vamos allá. El enmascarado fue herido por el rayo. ¡Uy, cabrón! Vale. Vale. Este combate no me gusta, eh. No estoy acostumbrado a luchar así. No. ¿Qué pasó? ¿Me morí? ¿Qué está...? Aún tengo vid... ¡Uh, uh, uh! ¿Qué está ocurriendo? Lucas. Es mi hermano. ¿Verdad? ¿O es mi madre? ¿Qué me va a decir ahora? Klaus. No eres el robot de Porky. Eres el mío. Claro, claro. Eres nuestro hijo. Lucas. Dejad de pelear. Ah, si yo querría, pero no está saliendo bien la cosa. He estado como diez turnos curándome y se acaba la magia. A lo mejor es que tengo que defenderme. Klaus. Lucas. Y tú. Sois hermanos. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? No tiene pinta. Tú eres... Klaus. Klaus. Tu nombre es Klaus. Klaus. Eres nuestro hijo. Klaus. 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 ¿Qué más Klaus, no yo? ¿Qué más Klaus? Klaus. Klaus. agobiante Y aún no se acabó el combate a lo mejor, eh, cuidado Hemos sido bendecidos con dos niños al mismo tiempo Y menos mal que no existe el dinero Sé que juntos lograrán cosas que jamás habríamos pensado, no me dio tiempo a leer Sé que tendrán sus discusiones con espadas láser y cascos robot Y que se ayudarán mutuamente cuanto más lo necesiten Los buenos recuerdos de ser un bebé Klaus Y Lucas Los confundiremos a menudo hasta que regrezcan, les teñiremos el pelo Klaus Klaus y Lucas, eh ¿En qué quieres que se conviertan al crecer? En personas amables como tú Yo iba a decir Asesinos en serie Exactamente lo mismo Personas amables como yo Queda decidido pues Klaus 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 Lucas Hacednos sentir orgullosos Como ahora vuelvo al combate y me muera Será súper triste Pero no como el juego querría Espera No me estoy muriendo Lucas se defiende Lucas no sabe qué hacer El enmascarado ataca 9 El enmascarado miró a Lucas Lucas se defiende No quiero atacarle A lo mejor se da cuenta De que no debe matar El enmascarado se tapó los oídos No le ataques No le ataques No le ataques No sabe qué hacer El enmascarado cerró sus ojos No le ataques No le ataques No le ataques No le hagas daño Voy a morir Miro a Lucas Me defiendo una última vez No me quedan más ya Lucas intenta contener sus lágrimas Ataca Me queda uno El enmascarado mira a Lucas Vale Vale, vale, vale Klaus 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 Ven con tu madre Bueno, sí, claro Está muerto Bebes Estar cansado Ven aquí Klaus El enmascarado Miró alrededor Como si buscase algo Ahora sí que la está oyendo Oh, se quitó el casco Pensé que no podría Pensé que formaba parte de él Ahora El enmascarado Se quitó el casco Yo diría Se quitó la máscara Su cara es idéntica a la de Lucas Se trata de Klaus No me digas Klaus lanzó un intenso rayo eléctrico No El Franklin El broche Franklin de Lucas reflejó el rayo Klaus recibió daños mortales Klaus Oh, tío Klaus Klaus tambaleante Caminó hacia Lucas Klaus Abrazó a Lucas Oh, tío No, sí Ya murió Cuando eran niños No se podía salvar Lucas recordó el olor de Klaus Siento que haya tenido que ser así Me hace muy feliz Poder estar a tu lado una vez más Gracias Papá Siento no haberte escuchado Ahora Iré a reunirme con mamá Lucas Espero Que volvamos a vernos Adiós Bonita forma de decir que quieres que me muera Y gracias Lo siento Seguro que volveremos A vernos Pobre Lucas Tío Cuántos traumas le tienes que meter al niño Antes de cumplir 14 Klaus exhaló su último aliento Está triste Bonnie también Lucas Gracias Gracias Klaus no era él mismo Podrás Perdonar a tu hermano Ha llegado la hora De que extraigas la última aguja del dragón ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Tanto Hinawa como Klaus te han confiado este deber Cree en ti mismo y extrae en el dragón Ya no hay nada que deba permanecer sellado Hagamos del dragón oscuro nuestro nuevo amigo Eso no suena bien Eso no suena bien Entrégale tu corazón al dragón Reza con toda tu alma Por todas las vidas de este mundo Creemos en ti Tú también debes creer en ti mismo Adelante El dragón aguarda su despertar Vamos allá Tu vida y las vidas de aquellos que creen en ti ¿Lo pondrás todo en juego y extraerás la última aguja? Sí Soy un trolazo No es el momento Lucas Si no ahora cuándo Es la última Se está despertando el dragón Sí claro Era el corazón del dragón Creo que ya lo habíamos visto Pero no me acordaba El sonido Dije visto Ya me entendéis Ya habíamos comentado Hostia al final nunca me enfrenté al bicho ese Porque me daba miedo Mierda Bueno Se salvó Se salvó Claro Cuando se reproduzcan estos animales Saldrá el animal Correspondiente a sus gónadas Así que en unos años Cuando hayan muerto Por lo menos Uy A lo mejor Espérate Que a lo mejor No fue bueno sacarla Yo pensaba que no iba a ser tan grave Para los seres vivos Que nos iba a proteger O a lo mejor Se está Reseteando Está eliminando El crecimiento excesivo Este De cemento y tal Para que vuelva a ser todo natural Quizá O igual está destruyendo Toda la tierra Que había encima Y estaremos en su lomo Lo que no entiende muy bien Son los gigantescos meteoritos Esperemos que no se haya quedado nadie fuera Menos mal Que fueron todos a nueva Porque Al final no encontré de nuevo A la serpiente Seguro que estaba escondida En algún Uy El castillo de Osoe Seguro que estaba escondida En alguna parte De esta zona O de la O de la torre Y no la vi Ah Que rabia me da Oh La nave Vale Si Hombre Está llena de gente A la que convencieron Y tal Que igual no eran necesariamente malos Pero mira Juicios de Nuremberg Seguiste Seguiste las órdenes incorrectas ¿Sabes? Mira, mira Mira como se está levantando En mi mente era un dragón alado Pero a lo mejor es un dragón de estos Que son más como una montaña Que tendría sentido Dado que estaba todo el mundo encima de él Como brilla Que tensión macho Me está matando Quiero ver al dragón Espero que no me vuelvan a reclamar El copyright de esta música Porque ha habido mucha Y yo he estado muy callado en este Perdón Le digo a mi yo del futuro Que es el que tendrá que joderse Si el copyright le fastidia End End Sin más O sea que no me confirma Final O sea que no me confirma Si murieron todos Porque Lucas eran mierdas Tenemos que creer en él Uh ¿He sacado final malo o algo? Uh ¿Qué es? ¡Ay! Mira por donde vas ¿Acaso no tienes ojos en la cara? No No pasa nada Esto no es un sueño Es un verdadero milagro Parece que todos están bien Creía que todo estaba a punto de ser destruido Pero todos están vivos Sin duda se trata de un milagro ¿Dónde estoy? ¿Habrá sido debido al despertar del dragón? Creía que me iba a dar un infarto Ahora entiendo aquello De que tras la tempestad Viene la calma Sea como sea Todos están de maravilla ¿Qué miedo he pasado? Ha sido una sensación Sin precedentes Sigue caminando Estoy yendo hacia arriba Pero no sé si es Ah ¿Eres Rango? ¡Es verdad! Que yo existía Ya no me acordaba Estás bien Me alegro Qué alivio Escuchadme Rango está aquí Está bien Hola gente No sé Rango Lucas dijo que quería verte ¿Dónde está Lucas? Muchísimas gracias por todo Rango Y por ayudar a Lucas y compañía De no ser por ti este mundo ¿Yo era el dragón? De no ser por ti este mundo Podría haber sido destruido por completo Debo confesar que estaba aterrado Cuando Lucas extrajo la última aguja Pero nunca perdí la fe Tenía fe Pero sentía un miedo irracional Como si mi cuerpo entero Fuese a explotar Pero como ves Todos estamos bien A ver No veo Pero Hemos recuperado algo inmenso Los recuerdos No sé por qué Pero no puedo dejar de llorar ¿Qué es esta sensación? ¿Qué puede ser? Es la primera vez que te Uh Esta es la primera vez que te veo llorar Kumatora En cierto modo Realza tu atractivo ¿Quién se lo dirá a quién? ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para, para! ¡Deja de pisarme! ¡Que los grillos topo también somos seres vivos! Perdón Ahora no... ¡Ah, tengo que avanzar, pero! Toca, toca Jeje ¿Quién te ha tocado la espalda? Adivina Por cierto Adivina, por cierto Soy Wes Y no he sido yo ¿Qué está pasando? Eh, soy Alec Y no, no te he tocado la espalda Rangu Jeje ¿Qué me has tocado entonces? Wes se hace loco Pero Wes se hace loco Pero ha sido él quien te ha tocado la espalda Ambos estamos bien ¿Verdad que sí? Ambos estamos bien Ajá ¿Quieres oxígeno? Uy Es que me he dado un beso, cuidado ¿Te conozco de algo? Este más claro soy yo, Ale Serpicuerda Estaba pensando en llevar una vida tranquila desde ahora Si te sientes incómodo puedes hablar conmigo y decir gracias O tu mandíbula nos salvó Ninguna serpiente podría haberlo hecho Ni tampoco una cuerda Esta conversación está empezando a ser más larga que mi cuerpo Pero estoy encantada de conocerte Rangu, ¿verdad? Me aseguraré de no olvidar ese nombre ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hostia! Que es básicamente Año Nuevo ¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué? ¿Te imaginas que ser...? No creo que cuadre Pero sería brutal que saliese este vídeo en Año Nuevo ¡Uy! ¡Salsa! ¡Bien! ¡Hop! Ahora que mi labor ha terminado Creo que dedicaré más tiempo a mis renacuejos ¡No he despertado! ¿Tenía hijos? No, espera, no es por ahí Pues voy a la izquierda Tropezado Tropezado ¡Nariz contra el suelo! ¡Ven aquí, hombre! ¡Que te recojo! ¡Oye, es Bonnie! ¡Yo también estoy bien! ¡Aaah! Tío, si pudiese ver algo Sería mucho más guay ¿Puedo correr? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me pareció a mí ¿Algo ha llegado rodando hacia ti? ¿Algo de porcaretos? Ahora se tambalea con regocijo La... Espera, la bola De Porky Parece haber algo dentro Pero no es fácil saber de qué se trata Creo... Creo que... ¡Uy! Algo ha chocado con tu pie Es un picaporte ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Conseguiste un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Tengo el picaporte! ¡Oh, Rangu! Gracias Te estoy increíblemente agradecido Por lo que has hecho Gracias por todo Ojalá pudiésemos estar siempre juntos Acabamos de conocernos Y ya hemos de despedirnos No sé ni quién era Pero... Toda la gente de este mundo Os he salvado gracias a ti Gracias, Rangu Ha sido divertido, Rangu Tenemos que volver a vernos Podemos vernos tantas veces Como quieras Rangu Adiós ¿Cómo será el nuevo mundo? Creo que todo irá bien por aquí Pero... ¿Qué me dices de tu mundo? ¿Estará bien? El mío está un poco jodido Pero espero que el vuestro Se rehaga de una forma más bonita ¡Ey! ¿Y tú? ¿Otro mundo? Pórtate bien con Rangu ¿Me oyes? ¡Eh! ¡Mundo! ¡Pórtate bien conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias ¡Vuelvo algún día! Gracias por todo Rangu Nos volveremos a ver ¿Verdad? ¡No nos olvides! ¡Hasta la vista! Gracias Lo hemos pasado bien ¿Verdad? ¡Hasta la vista! 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 Juegos, mira como baila Wes Que son hiperclaros, mira como Lo mira Duster Lo he visto todo Y se pira Hace bien Cumatora, de que vas vestida niña Mira como escapa A lo mejor, a lo mejor no Mira como se quita el casco Bien Oh 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 No me hagas llorar, juego, por favor No No, juego Caminan juntitos Igual hasta en el nuevo mundo revive gente No lo sabemos, no es imposible Sus cuerpos Se podrían recrear Y sus almas se podrían mover ¿No? Había fantasmas por el mundo, así que Tendría que poderse Déjame Déjame Y eso ¡El pomo! El puto pomo Desde el principio del juego Espera Y mi carbonara Gente Like si os ha gustado también Dejaremos que esto Descanse un poco Y después de un tiempo miraré Qué tal fue de visitas Y de likes Y de cosas Y no pongáis lo de Comentario para el algoritmo Que YouTube no es tonto Si el comentario simplemente pone algoritmo Yo creo que no lo cuenta Y miraré qué tal fue la serie Y si podemos justificar hacer el anterior Porque Aunque este sea superior Que me imagino que será el caso Si este es así Dudo que el otro No sea también una puta obra maestra ¿Sabéis? ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!